Buenos días, buenos días, señor alcalde, el que se va a traer, las autoridades que se encuentran presentes, también los medios de comunicación. Es para la empresa operadora Metro de Medellín Transde, una responsabilidad grande con la ciudadanía y también con el municipio, y es por eso que vemos la necesidad de asegurar la operación total del Metro con una apertura gradual en fases que está con mucho sustento técnico de la experiencia que tenemos en Medellín y también en algunos lugares del mundo, como país, como Londres y otros. El Metro de Quito no tiene por qué ser un Metro diferente, es un Metro que necesita tener todos los estándares de seguridad con sustento técnico. Es un gran esfuerzo que ha hecho la ciudad de Quito durante muchos años y los aspectos técnicos de la operación son hoy por hoy la parte más importante para poner a operar este Metro en fases. Tenemos que hacer pruebas, ajustes, la complementación de los protocolos que se trabaja en equipo. Nuestro equipo aquí está Ramón Medoya, que está trabajando ya con las mesas de trabajo de seguridad, con todos los entes involucrados del Estado, del municipio, etc., para tener esos protocolos de seguridad, porque recuerden que el Metro es una pequeña ciudad subterránea que requiere el trabajo de todas las instituciones, con todas sus competencias, cada una diferente, y debemos hacer un trabajo en equipo para justamente garantizar la seguridad de la infraestructura de los empleados y también, por supuesto y siempre, de los usuarios. Es muy importante, vamos a entrar en un proceso también de capacitación al personal. Tenemos ya nuestro personal clave de Transdev, gente que viene de Transdev de Francia con experiencia para una parte de la operación y del Metro de Medellín también para justamente capacitar a quienes vamos a contratar. Hay personas que ya conocen el manejo del Metro, por ejemplo, que ya trabajan con el Metro de Quito. Y también, estas alrededor de 500 personas que vamos a empezar a contratar. Es muy importante que la ciudadanía sepa, además, que nosotros como empresa operadora queremos hacer una contratación con equidad. Es decir, las mujeres van a tener también carreras diferentes para poder empezar a trabajar, por ejemplo, como conductoras del Metro. Y estas personas se tendrán que capacitar en los próximos meses. Así que también es una buena noticia para estas mujeres y hombres que quieren trabajar en el Metro. Y quiero también enfatizar que nosotros como empresa operadora tenemos un cronograma contractual y un cronograma clarísimo que estamos siguiendo día a día. No hay improvisaciones, no hay aquí ningún tipo de pasarse en los tiempos porque definitivamente el Metro es para las personas. El Metro va a ser el medio más seguro y más rápido de transporte para las personas, para nuestros abuelitos, para nuestros padres, nuestras madres, nuestros hijos. Y en eso estamos empeñados como empresa operadora de Metro, de Medellín y Trantel. Así que la buena noticia también es que tenemos que tener un poco de paciencia, pero esto asegura, como les digo siempre, la seguridad asegura. Y lo digo doblemente para que estén claros que lo primero que nosotros tenemos en mente es operarlo de manera segura, efectiva, para los empleados, para la ciudad, para infraestructura y para los usuarios. Muchas gracias. Gracias.